La ganadora se llevará 50 mil pesos, familia. Desde Guatemala llega a México la ganadora de la onceava edición, Paola Chuk, quien junto a su compatriota Nelson interpretan el dueto que hizo famoso Thalía y Pedro Capó. Estoy enamorado. Así se canta los duetos en la academia. La ganadora, la ganadora, la ganadora, la ganadora. Y en un acorde dulce de guitarra, pase a locuras en tus pensamientos. Y en el sutil abrazo de la noche, sepas lo que siento. Estoy enamorada. Y tu amor me hace grande. Estoy enamorado. Y qué bien, qué bien me hace amarte. Voy a encender el fuego de tu piel callada. Mojaré tus labios de agua apasionada. Para que tengamos sueños de la nada. Estoy enamorada. Estoy enamorado. Y tu amor me hace grande. Estoy enamorado. Y qué bien, qué bien me hace amarte. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Guatemala se hace presente con dos grandes poses. Hermosa. Paola y Nelson, pasa por acá, por favor. Mi querida Lola Cortés, la escuchamos, está muy sonriente. Rápidamente, bienvenida señora, es un placer para mí conocerla, un verdadero placer además escucharla. Nelson, estás imparable, estás imparable, lo que hagan contigo, lo que te pongan, tú de verdad lo enfrentas y lo llevas a cabo. Tendrás noches buenas, noches malas, pero no te echas para atrás. Nelson, gracias, gracias por estas noches maravillosas. De verdad, felicidades. Muchas gracias. Vamos a escuchar Ana Bárbara. Nelson, hace rato decían mis compañeros que estabas prácticamente en la zona de confort, que luego el señor Alexander salió y replicó. Creo que estuvo perfectamente bien elegido para ti, elegidos tus temas, porque hace rato me encantó, brillaste y ahorita en la balada con Pamela. Paola. Paola. Paola, qué bárbara. Eres una diosa, qué bruto. Yo me fui allá al mundo de los enamorados y que de ahí no me saquen. Lo amé. Felicidades, Nelson. Yo no sé qué va a pasar, yo no sé quién va a ganar. No sé, me encantó. Muy bien, muchas gracias. Vamos a escuchar Abrazo Villalobos. Mira, yo creo… Me dejan hablar. Gracias. No hagan enojar al señor, por favor. Yo creo que te pusieron esa canción tan horrenda al principio para que viéramos la gran diferencia que iba a haber con el dueto, en verdad. Miren, cuando uno está enamorado ve la vida en Technicolor y de eso trata la canción, de qué bien se siente cuando uno está enamorado. Y quiero decirles que lo transmitieron, fue precioso lo que vi. Y, bueno, mi Paola, que la quiero tanto, ella ganó en la primera academia que yo participé y te veo, bueno, todo lo que has aprendido. Qué bonito, qué bonito. Yo creo que en Guatemala la gente está llorando de la emoción. Qué bonito fue esto. Gracias. Gracias por sus críticas. Vamos a escuchar al juez de hierro, Arturo López Gavito. Realmente en este análisis personal de la noche es qué grandes talentos nos ha dado Guatemala a lo largo de la academia, en verdad. Cosas maravillosas. Muchos, muchos que se prueban y se comprueban con alguien que ganó. Paola, también, inolvidable tu trabajo. Recuerdo con tanto amor todos esos conciertos que nos regalaste sensacionales. Y era como una especie de dueto hecho en el cielo, dos grandes voces de Guatemala interpretando una canción tan linda esta noche. Y la verdad, Nelson, hay algo que siempre va a quedarse en mi corazón, que es no importa el esfuerzo, estás ahí, pero siempre terminas con una sonrisa. Siempre terminas con algo que muchos de tus compañeros tendrían que aprender de ti, que es la actitud de humildad, de los pies en la tierra. Si aparejado con esta actitud, tú sigues tu camino, siempre cantando y superándote y bailando, tu futuro va a ser sumamente brillante. Y ojalá y juntos puedan grabar algún dueto. Por el bien de Guatemala y por el bien de la música en español, muchas felicidades. Estaría buenísimo, Nelson, muchas gracias. Gracias, Paula Chuk, gracias, Nelson. En este momento se cierran las votaciones y en instantes sabremos cuál fue el dueto y alumno que será el ganador de los 50 mil pesos. Además…